Muy bien, tenemos que finalizar este video, ¿está bien? Vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya no vamos a un poquito, vamos a dejar el tema modo consola. Ahora vamos a pasarnos al Winbox en un entorno de Windows, ¿está bien? Perfecto. Entonces, para esto, en los tres routers tenemos que activar esta herramienta que es Romon. ¿Está bien? Es una herramienta desarrollada por el propietario Microtik, que es una herramienta capa 2 que nos sirve para interconectarnos. ¿Está bien? Empecemos. Colocamos aquí, entonces, Tools, porque es una herramienta. Dentro de Tools tenemos a Romon, ¿está bien, Romon? Y lo vamos a setear. Vamos a habilitar Set Enable y lo vamos a colocar en Yes. ¿Está perfecto? Y lo verificamos. Recuerden que donde está Set, ahí colocamos Print para ver el estado. Y ahí está, ya tenemos habilitado nuestro Romon en el router R1. Vámonos al router 2. Vámonos al router 2, acá un Enter para abrir. ¿Está bien? Y vamos con Tools, vamos con Romon y hacemos el Set Enable y le ponemos en estado Yes. Enter. Hacemos la verificación siempre, es bueno. Print. ¿Está bien? Ahí está. Y está funcionando en Yes. Yes. Entonces, vámonos ahora al router número 3. De igual forma, un Enter, 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 Enter. Hacemos lo mismo, Tool, Romon. Vamos a setear, Enable y lo vamos a colocar en Yes. ¿Está bien? Enter. Lo mismo, repetimos. En vez de Set, colocamos aquí Print. Ahí estamos. Ya estamos todos funcionando. Entonces, ahora, recordamos nuestro esquema que nuestro computador, nuestro Windows anfitrión, en este caso es el Windows 10 anfitrión, está conectado al, estamos enlazados al BIM NET 0. Y recuerden que el BIM NET 0 es la tarjeta de red inalámbrica que se, perdón, la tarjeta de red inalámbrica o la tarjeta Ethernet que usted tenga. ¿Está bien? Y esa se convierte en un switch. ¿Está bien? Se convierte en un switch virtual, obviamente, donde nosotros podemos, a través de nuestro computador anfitrión, podemos ingresar al router. Bien sencillo. Agarramos un, vamos a hablar un Winbox, abrimos un Winbox. Y lo único que vamos a hacer acá es seguirnos al Network. Hacemos un refresh. Y ahí observamos que encontramos Microtik, que es el router que estamos viendo. Porque recordarles que no le hemos puesto en Identity un nombre. Vean, está todo con Microtik. Acá también el Identity está en Microtik. Microtik, no hemos cambiado el nombre porque queríamos hacerlo en el entorno Windows. Entonces, acá, vean, por favor, acá, podemos ingresar por la dirección Mac, porque estamos en modelos y capa 2. Podemos ingresar por Mac. No tiene contraseña. ¿Está bien? Está perfecto. Entonces, este es el Microtik. Está en la, es el tipo de board. En la columna de board me dice que es la, es un sistema operativo virtualizado, el x86, en un PC instalado, prácticamente. Entramos por Mac y le damos Connect. Y vean que debe ingresar de forma inmediata. Está perfecto. Entonces, ahora aquí lo que primero vamos a hacer es el System, en Identity le vamos a colocar R1. ¿Está bien? Es el router 1. Ahora, acá, mucha atención. Como este está ingresando, o sea, estamos en el anfitrión, hemos abierto el Winbox y hemos podido acceder al router 1. Ya hemos accedido al router 1. Como en el router 1 está corriendo el servicio Romon, lo que vamos a hacer ahora, a través de este router, vamos a poder acceder al router 2. ¿Cómo se hace esto? Bien sencillo. Abrimos otro Winbox. ¿Está bien? Abrimos otro Winbox. Perfecto. Apuntamos a, vean aquí, en Identity ya se cambió. Seleccionamos la dirección Mac. Y ya no le damos a Connect. Le vamos a dar, conectar al servicio que tiene el Romon. Hacemos conexión acá. Esperamos un momento. Y debería de engancharse a nuestro, en este caso, a nuestro Romon. Y vean que yo tengo administrado muchas cosas por acá. Y me sale todo esto. Sí, mil disculpas. Pero acá, básicamente, usted tiene que ingresar al Microtik basado en la plataforma X86. ¿Está perfecto? Entonces, acá, 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 el X86, vamos a ingresar a este. ¿Está perfecto? Seleccionamos acá y le decimos Connect. Ahí está. Entonces, acá nosotros tenemos que ver cuál es el dispositivo este. Recuerden que si nosotros vamos acá a IP, podemos nosotros cambiar el Identity por acá o, sencillamente, lo podemos hacer en modo consola. Hemos colocado el Identity del router 1 en modo Winbox. Hagámoslo de los dos otros routers para no tener una confusión en modo consola. El router 2. Nos vamos, entonces, a System. A System. Nos vamos a Identity. Identity. Está bien. ¿Qué opciones tenemos ahí? Tenemos la opción de Set, de CTA. Set. Y vamos a colocar el Name. Le vamos a colocar el nombre, en mayúscula, R2. Corresponde esto a R2. Enter. Listo. Y vean cómo verificamos de aquí el directorio origen se cambia a R2. Vámonos a Router 3. De igual forma, nos vamos acá a System. System. Identity. Luego nos vamos a Set. Y recuerden que otro tab y nos se llena con NAM, el único comando que tiene. Y le ponemos acá es el R3. En mayúscula, R3. Enter. Y también ya hizo el cambio porque lo notamos acá. Entonces, ahora nuevamente abrimos otro Winbox. ¿Está bien? Otro Winbox. Y de igual forma, ya tenemos aquí la dirección. Vámonos a Network. Aquí está nuestro Router 1, que lo hemos llamado Winbox. Aquí seleccionamos en la columna de Mac para que se cargue la dirección Mac acá. Y ya no le decimos conecta, le decimos a Connect to Zoom. Y se conecta y empieza a, se puede decir, a enlazarse también a todos los dispositivos que yo tengo conectado por ahí. Esto lo voy a... Entonces, aquí tenemos lo que nos interesa. R1 y R2. ¿Está bien? Me topo un poco, voy a... Para que no tenga algún problema. ¿Está bien? Tenemos el R1 y el R2 del board, en este caso, una plataforma X86 que está instalado en un computador. Está perfecto. Y ahí están. Este es el R1, el R2 y el R2. Seleccionamos y le decimos Connect. ¿Está bien? Entonces, ya tengo aquí el R1. Lo podemos llevar a un costadito bonito, acomodado, muy ordenado. También esto. Este es el R1, R2. ¿Está bien? Y vamos a abrir también el R3, igual por Romon. Otra vez, ingresamos. Recuerden que en Network buscamos el R1 por Mac. Hacemos un Connect to Romon. Y ahora, lo que vamos a hacer básicamente es conectarnos nuevamente. Nos vamos a R3. Ahí está, mi R3. Selecciona la columna de Mac. Vean, esta Mac tenemos que seleccionar. Es de X86. Es el R3 que lo hemos cambiado en modo consola. Y hacemos Connect. Perfecto, ahí está. Tenemos el Router 1, el Router 2 y el Router 3 en modo Winbox. O sea, en un entorno que estamos familiarizados por el tema de las ventanas. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Ahora volvemos a nuestro esquema. Hemos ingresado por Romon y todo este detalle. Vámonos ahora. Vámonos, vámonos a nuestro esquema. Aquí estamos con nuestro diagramador. Nos dice que cada LAN tenga un DHCP server. ¿Está bien? Vean que cada LAN tenga un DHCP server. Pero para que esto tenga efecto y tenga un buen funcionamiento, nosotros necesitamos, necesitamos que nuestro Router R2, por ejemplo, que podamos natear esta red. ¿Está bien? Uno, hay que natear esta red, así como lo hemos hecho acá. ¿Qué más tenemos que hacer? Crear la ruta por defecto. ¿Está bien? Ah, no, la ruta por defecto ya la hemos creado. Por eso es que tiene internet. Solamente natear para que todo lo que está aquí abajo pueda acceder a través de este router hacia la nube. Eso es uno. También vamos a empezar a natear y luego estaremos también colocándole el DNS, el servidor DNS. Porque recuerden que aquí arriba le hemos colocado en el DHCP cliente y el DNS se activa como una de sus configuraciones por defecto. Pero aquí abajo no. Nosotros tenemos que activarle el DNS. ¿Está bien? Vamos. Entonces, primero vamos acá al Router. Vamos a hacerlo esto. Lo podemos hacer en modo Winbox también. Ya estamos ahí. Vamos acá. El Router 1 no tiene que ser mucho. El Router 2. Vamos primero por el tema del DNS. Vámonos a IP. Vámonos a DNS. Acá le vamos a agregar el servidor. En este caso, yo estoy con el servicio de Intel. Le voy a colocar 200, 105, 128, punto 40. ¿Está bien? Pero uno más estándar sería el 8.8, punto 8, que es de Google. Póngalo usted de 8, 8, 8, ¿está bien? Y básicamente eso. 200, 105, 128, 40. Aplicamos y OK. Aquí también en el Router, para que vayamos en orden, nos vamos a IP, nos vamos a DNS. Está perfecto. Acá le colocamos igual, 287, punto 40. 200, 200, a ver, para 205, me estoy confundiendo acá. 200, punto 105, punto 128, punto 40. Y aquí abajo vamos a colocarle el 8, 8, punto 8, es el que no falla. Está siempre activo este DNS de Google. Aplicamos y OK. Probamos. Vámonos a una terminal nueva. Y aquí decimos ping. A www.google.com. Si todo va bien, ya deberíamos de tener a la salida, en este caso también. Vámonos a New Terminal. Ya tendríamos la navegación. Ping. Está bien, google.com. Ahí está. En BAM, en ambos routers ahora tienen la salida de redes y también tienen la navegación. Está perfecto. Muy bien. Vamos ahora en ambos routers. Recuerden que estamos haciendo lo que está en el esquema. Tenemos que natear. En el router 2, natear esta red. En el router 2, dos redes que tenemos que natear. ¿Está bien? También en el router 3, una red. Y acá arriba, recuerden que hemos nateado solamente estas redes. Hay que natear en el router 1, estas dos redes también, que son LANs. ¿Está bien? Vamos, entonces, vamos con la red 44 y 41. También 44 y 41. Esto en el router 2. Vámonos al router 2. Y nos vamos a IP, nos vamos a firewall, nos vamos a NAT y aquí le damos más. Dijimos, source NAT, toda la cadena que viene, ¿de qué red? 192.168.44.0, quebrado 24. Recuerden que nosotros apuntamos toda la networking. En acción le ponemos en más grade. Entonces, aplicamos y podemos colocar un comentario. Le podemos colocar aquí NAT, NAT Z de recursos humanos. O sea, este es un NAT. Es el traductor de redes, ¿está bien? Hacemos OK, OK, ¿está bien? Y otra vez hacemos más, igual, ¿no? Acá, source NAT, todo lo que viene, ¿de cuál red? De la 192.168.41.0, quebrado 24. Vamos también a enmascarar, mascarate. ¿Está bien? Siempre validamos con nuestro esquema, 41 y 44. Este es de contabilidad. 41 es de contabilidad. Comentario, red de conta. Conta nomás, ¿está bien? OK. Lleamos NAT de esas dos, está perfecto. Vámonos ahora al router, al router R3. Vámonos a IP, vámonos a firewall, vámonos a la pestaña NAT. Y de igual forma, le ponemos más acá y le ponemos la Z. Red, verifiquemos, pero en el router R3, vámonos al esquema. El router R3, que está acá, NATEA, solamente una red, la red 42, administración. Colocamos 192.168.42.0, quebrado 24. ¿Está bien? 42.24.0. Siempre la networking. Acción, enmascaramos. ¿Está bien? En comentario, red admin. En la red de administración. Bueno, me olvidé aquí el NAT, ¿no? NAT.zadmin. Está perfecto. Está muy bien. Ahora, para arriba también, vámonos al router 1, vámonos al router 1. ¿Dónde está el router 1? Router, router 1. Aquí está el router 1. Vámonos a IP, vámonos a firewall. Vámonos a NAT, porque ya todos hemos creado el NAT para estas dos configuraciones, para estas dos redes, que están en el BIMNET 2 y el BIMNET 3. Pero ahora nos falta para estas dos LANs, para el BIMNET 7 y el BIMNET 8. Vámonos a quién más. Le decimos 192.168.43.0, quebrado 24. ¿Está perfecto? ¿Está bien? Acción, mascarade, enmascaramiento. Comentario, NAT. NAT, NAT. Red de almacén. Red almacén. Ah, ya, completemos ahí, ¿está bien? Muy bien. Vamos otra vez en más y vamos a NATEAR de igual forma, ¿está bien? Vámonos acá en Sourznat. ¿La dirección cuál? Es la, vean, esta red especial para servidores. Es el 192.168.45, no tiene que haber repetido, es 45.0, quebrado. Este día es un, ya no es 24, es 29. En acción le ponemos mascarade, ¿está bien? En comentario, NAT. NAT. Z. Servers. Server. Así. ¿Listo? Perfecto, entonces ya está NATEado. Ahora sí, ya podemos levantar nuestro DHCP server en las diferentes redes. Como nos encontramos en el modo, vean, por favor, vamos a levantar DHCP server en esta interfase, en esta interfase. Vamos en orden. Vamos con el, vamos con el router 1, ¿está bien? Ya lo tenemos aquí, el router 1. Vámonos a IP DHCP server, ¿está bien? Acá nosotros tenemos un asistente, un wizard que nos ayuda a hacerlo rápido y práctico. Usemos esto, DHCP setup. Nos pregunta, el router 1, router 1, ¿en qué interfase va a levantar el DHCP server? Aquí, en la Ether 5. Apuntamos la interfase Ether 5. Le damos en siguiente. Le carga la red que le hemos asignado. También el gateway para esa red. El rango de IPs lo vamos a dejar por defecto todos los que están ahí, ¿está bien? Porque es un quebrado, este es un quebrado 29. Solo me permite, vean, del 2 al 6. Esos hosts nada más, ¿está bien? Siguiente. Y me pide también el tema del DNS server, que va a ser el mismo. Nos dice, está perfecto. Vamos a dar siguiente. Y el tiempo de vida asignado, ¿no? Para cada, cuando lo va a asignar un IP a un cliente. ¿Listo? Suceded. Necesitamos aquí una red. Necesitamos también el interfase Ether 4. Vámonos otra vez DHCP setup. Ahora, ¿en qué interfase? Interfase Ether 4. El router 1. El interfase Ether 4 levantará también el DHCP server. Siguiente, siguiente, siguiente. Validamos que todo esté OK. Genial. Ya está aquí. Vámonos ahora al router 2. El router 2 lo tenemos por acá. En el router 2, de igual forma, aquí está el router 2. Vámonos a IP. Vámonos al DHCP server. Un poco nos acomodamos nuestro esquema por acá. Igual, asistente. ¿Qué interfase? El router 2. Router 2. En la interfase Ether 2. En la interfase Ether 2 levantaremos un DHCP server. Ahí está el rango. Ahí están los DNS que le hemos puesto de forma estática. Ahí está el tiempo de vida. Y OK. Otra vez otra red. Porque necesitamos ahora la interfase Ether 3. Interfase Ether 3. Siguiente, 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 siguiente. Es la ventaja de tener un asistente. Vámonos ahora al router número 3. Aquí está el router 3. Aquí está el router 3. Vámonos a IP. Vámonos al DHCP server. Y aquí justamente tenemos el router 3. Vámonos al DHCP setup. ¿En qué interfase? ¿En qué interfase? El router 3. En la interfase Ether 2. Ether 2. Vamos a levantar un DHCP server. Un servidor de configuración de IPs dinámicos, de host dinámicos. ¿No? Ahora ha llegado el momento de encender nuestras máquinas virtuales. Nuestro, por ejemplo, el XP1. Vámonos a nuestro BIMWare. Ya que estamos en un entorno espectacular de virtualización. ¿Está bien? Esto no es imitación ni tampoco es simulación. Esto es virtualización. O sea, es real. Funciona. Y así se opera en las redes hoy en día. Vámonos a nuestro Windows XP. XP, máquina virtual XP1. A ver, a ver, aquí está. Ya le vamos a colocar este nombre para ubicarnos, ¿no? Este es el XP profesional. Aquí hay un mini. Y si gustan este, podemos aquí rename. Rename. Colocarle acá XP. Aquí arribita, ¿no? Le vamos a colocar XP1. Todo lo demás que queda así, no hay problema. Luego vamos a tener el XP2. Vámonos para aquí abajo. Aquí está otro XP. Este. Rename. Y le vamos a colocar acá XP2. ¿Está bien? Y necesitamos también un XP3, si no me equivoco. El XP3 está para aquí arriba. ¿Está bien? Vámonos también al otro XP3. ¿Está bien? Vámonos, vamos, vamos. El tiempo nuevamente se nos va volando. A ver, a ver, ¿dónde estamos? Que no cunde el pánico, como dice. A ver, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos acá. Estábamos acá. Este sería este XP, clic derecho. Cuidado que lo pongan en remover. No, no, no. XP, este es el XP3. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también el Kali. Kali. Y también para arriba necesitamos los servidores. Vamos con estos primero. Vamos con estos. Solamente con los XP. Para que no le demos mucha carga. Encendemos. XP1. Antes de encender, necesitamos el XP1. Se tiene que ir al BIMnet, conectar. O sea, tenemos que enlazar al BIMnet 4. XP1. Vámonos acá al BIMnet 0. No, no, no. Tenemos que llevarlo ¿a dónde? Al BIMnet 4. Al BIMnet 4. Exactamente. Ahí. Aceptamos. Y lo encendemos. Sass. El XP2 se va al BIMnet 5. El XP2 se va, a ver, ¿dónde estamos? Podemos clic derecho acá en Settings. Y lo vamos a enlazar al Switch Virtual BIMnet 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿OK? Y encendemos. Y el XP3 se va a conectar al BIMnet, al BIMnet 7. Vámonos acá. Clic derecho, Settings. Y lo vamos a poner al BIMnet, al BIMnet 7. ¿Está bien? Vámonos acá, adaptador y BIMnet 7. Tal vez ustedes van a notar un poquito ya la lentitud en este detalle, porque vamos a, ciertamente estamos ya consumiendo muchos recursos de hardware. Yo tengo 16 gigas de RAM y estoy usando 8 gigas de RAM. El CPU relativamente va subiendo. Pero no va a liquidar aún todavía nuestra computadora. Si usted lo hace con calmita, con paciencia, esto va a seguir corriendo sin problemas. ¿Está bien? Vamos, vamos. Entonces, ya encendimos. Ahí está nuestro XP. Vamos con el XP1. ¿Está bien? Aquí ya ingresamos. Vamos a Windows R y escribimos ncpa.cpl. ¿Está bien? Para irnos directo, acá. Acá en conexiones de red, nos vamos aquí derecho en propiedades. Acá en la versión 4, en propiedades, le ponemos IP automático arriba y abajo. Aceptamos, aceptamos. Y doble clic ahí y podemos ver en soporte que ya nos ha asignado, en este caso, el 44. ¿Se acuerdan? Nuestro esquema. Vámonos a nuestro esquema. Estamos en el XP1. El XP1 está en la red 44. Está acá, no se pierdan. La red 44. Y ya el DHCP Server le ha asignado. Si nosotros hacemos Windows Serving, hacemos un CMD y hacemos un ping al 8.8.8 para ver que ya tengamos internet, vean que ya se tiene internet. También voy a hacer un control C acá y vamos a hacer a la navegación a Google. Está bien. Enter. También tenemos navegación. Perfecto. Vámonos a la XP2. ¿Dónde está la XP2? Aquí está la XP2. De igual forma, ingresamos, arrancamos. Y igual, ¿no? Windows Eren ncpa.cpl. De memoria tenemos que saber esto, ncpa.cpl. Enter. Nos vamos de forma inmediata acá. Doble clic. Verificamos en propiedades aquí en el protocolo de internet, propiedades que estén IP automático, automático. Perfecto. Perfecto. Y vemos acá en soporte que efectivamente estamos en la red 41. Aquí está. 41. El XP2 está en la red 41. Genial. Y vamos con el último XP. Aquí estamos. Igual, encendemos la sesión. Perfecto. Windows R ncpa.cpl. Está bien. Enter. Ups, ups. Me confundí algo. Ah, sí, me confundí. Está bien. N cpa.cpl. Ahora sí. Doble clic acá. Nos vamos a propiedades. Nos vamos a versión internet. XP no soportaba versión 6. Solamente es uno por defecto. Aquí estamos todo bien. Aceptamos, aceptamos. Y nos vamos aquí en soporte. Y efectivamente, ¿qué red teníamos que tener acá? Red 43. Verificamos acá. Efectivamente, la red 43 con el último host, en este caso, el 254. Genial. Estamos todos en red. Ahora, ahora sí. Son 22 minutos. Hemos configurado ahora todo lo que es el DHCP server. Ya tenemos internet en las computadoras virtuales. No todas, pero ya tenemos todo preparado. ¿Está bien? Porque en el siguiente video nos metemos de lleno a lo que llega a ser lo que son las listas de acceso, el control de aquí para allá. Porque ahora, ah, pero antes, antes, antes. Estamos, estoy adelantándome. Nos estaría faltando las rutas para que podamos conectarnos de una red a otra red. Lo vamos a hacer en el otro video. ¿Está bien? Hasta aquí nomás. Muchas gracias. Nos encontramos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!